¿Qué ha pasado? ¿Qué tal, Gesea? Buenas noches. Hola, buenas noches. Ha sido un calambre, ¿no? Uno no está acostumbrado a jugar a tanta intensidad, tantos minutos. Hay que ir acostumbrándose a nuestros partidos tan importantes y, bueno, como te digo, ha sido un calambre. Mañana miraremos con los doctores a ver si hay algo más. Yo creo que no, pero que se quede solo un calambre y recuperar bien mañana. O sea, ¿se puede descartar el pinchazo, incluso la rotura, por tus sensaciones? Sí, al principio me preocupé un poco, ¿no? Porque el golpeo que hice de darle tan fuerte al balón y entonces me sentí como que se me subió, no de lo normal, sino un poco más fuerte de lo normal. Entonces me asusté un poco, pero luego ya vi que no, que era calambre. Y a ver, mañana, como te digo, miraremos con los doctores, pero yo creo que se quedará en un calambre. Qué mala suerte, ¿no? Te hubiera gustado aguantar los 90 minutos, titular esta noche aquí en el Santiago Bernabéu con un gol. La pena esa. Sí, seguro que me hubiese gustado continuar, ¿no? No sé si el místico me iba a cambiar o no, pero sí, ¿no? Como te digo, afrontar siempre los partidos, no solo en el Bernabéu, sino fuera, con mucha ilusión, me encanta jugar con nuestros jugadores, aprendo cada entrenamiento y cada partido, como decía el otro día, y yo creo que es importante siempre aprender de todo. ¿Qué te decía Cristiano antes de que empezara el partido en el calentamiento? Que parece que te estaba leccionando, no sé si dando ánimos o qué. Concretamente, ¿qué te estaba comentando? Estamos comentando, ¿no? Porque a veces él se mete hacia adentro, le gusta tener mucha movilidad y él sabe también que a mí me gusta tener mucha movilidad, entonces yo creo que el compañerismo es importante, ¿no? Él me decía que si a veces se metía para adentro me iba a avisar, que al fin y al cabo que íbamos a quedar, si uno entraba, otro salía y yo creo que no con él, sino con todos los compañeros y buen compañerismo y eso se trata, de hablarse en el campo y de tener un poco de compenetración y así la tenemos. ¿Y a ti dónde te gusta más jugar? Porque en la primera parte te hemos visto más de enganche, en la segunda sobre todo con más movilidad, quizás buscando más la entrada por la banda izquierda. ¿Tú qué prefieres? Bueno, los jugadores me gustan jugar en todas las posiciones, ¿no? Porque yo creo que al final nos entendemos muy bien, muy bien arriba y eso es importante. Por ejemplo, el gol ha venido de una buena presión de Cristiano Carin y yo, lo metí yo esta vez, pero puede haber sido de ellos dos también porque hicimos una buena presión y como te digo, me gusta jugar en cualquier posición, me siento cómodo. ¿Eliminatoria resuelta? No, diría que no, me hubiese gustado que el equipo hubiese metido un gol más, con 3-0 yo creo que te vas a jugar a su campo, puede decirlo así, un poco más tranquilo, pero 2-0 lo veo un resultado un poco peligroso. Bueno, pues enhorabuena por el partido, por el gol, mucha suerte y que no sé nada, que se quede todo en un calambre, como dices. Muchas gracias, vale.